Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La actriz Dana García ha batallado contra el COVID-19 y es que en tres ocasiones ha dado positivo, por lo que ahora que se encuentra libre de COVID-19, regresó a su vida normal, pero sufre las secuelas que le dejó dicha enfermedad. Mediante su cuenta de Instagram, dio a conocer un reciente accidente que tuvo junto con su hijo. Expresó que siente debilidad y le dan ganas de dormir. Solo quieres descansar y no tienes ganas de hacer nada. En dicha red social, Dana García contó que se tropezó y cayó mientras tenía en sus brazos a su hijo. Por fortuna, alcanzó a protegerlo para evitar que se lastimara y el incidente no tuvo consecuencias graves en ellos. Solo el susto y un moretón en una de las piernas de la actriz. Yo traía a mi bebé alzado, pero como acabo de salir del COVID-19, como me mareaba, porque cada día que pasa me siento un poquito mejor. Explicó que alcanzó a agarrar a su bebé para que no se lesionara y con tal de protegerlo, ella fue quien se cayó en plancha de rodillas. Anteriormente, Dana compartió con sus seguidores un desgarrador testimonio sobre las graves secuelas que el COVID dejó y comentó que no todas las personas van a experimentar la misma sintomatología que ella porque algunos cuerpos reaccionan de manera diferente. Estamos hablando de caída de pelo, retención de líquidos, sientes cualquier cosa mil veces más, te duele hasta un roce, subida de peso, el tema respiratorio, de vez en cuando siento que me falta un poco el aire, resequedad extrema en todo el cuerpo e inflamaciones a nivel celular. Dana envió un mensaje a sus seguidores y recomendó a los que están sanos y no les ha dado dicha enfermedad que piensen que tomen las precauciones necesarias para que no les vaya a dar y los que han pasado por esta situación saldrán adelante. Fue lo que ella comentó. ¿Cómo ven? ¿Y ustedes qué opinan? No te vayas sin dejarnos sus comentarios en la parte de abajo y da clic en otra de nuestras notas para que estés informado de lo que ocurre en el medio del espectáculo. ¡Dios! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!